Lo que vamos a tratar dentro de un rato tiene que ver con el uso correcto territorial de las áreas costeras, teniendo en cuenta la acción humana y además el nuevo paradigma que es el cambio climático, a fin de conservar el ambiente que tanto solemos gocer en las áreas costeras, en la República Argentina y en la Provincia de Buenos Aires y en especial en el municipio de la costa. El recurso económico de la zona es el turismo, si no se mantiene correctamente el área costera, se pierde el turismo y aumenta la pobreza, así que un actuar inteligente es mantener las condiciones mejores posibles para el turismo. Siempre estamos a tiempo, pero también siempre estamos a tiempo para lo peor, así que lo que se debe recomendar es una acción inteligente y continua para mantener las condiciones esas del turismo. El turismo en esta zona y otras zonas costeras, ¿de qué es lo que lo sostiene? El agua y la playa. Si hacemos lo conducente o no hacemos para mantener esa relación positiva entre lo que es lo que se llama la playa, ese ir y venir de las olas, bueno, perdemos el turismo y si perdemos el turismo los municipios se empobrecen. La charla de hoy tiene que ver con los recursos del mar argentino vistos desde un enfoque ecosistémico. Es decir, tener en cuenta que el mar argentino tiene sus recursos como todos los océanos limitados y hay que tener en cuenta que la explotación del sistema pesquero tiene que ser visto desde un enfoque ecosistémico, protegiendo los recursos naturales y respetando las normativas que se aplican, que están, digamos, de alguna manera destinadas a proteger el recurso y la pesca en general. Sobre todo las malas prácticas pesqueras que tienen que ver con no respetar las zonas de veda, de no respetar las épocas y de no respetar las metodologías que se utilizan para la pesca y que se transformen en metodologías de pescas destructivas. Y vine a dar la charla apuntando justamente a cómo todas estas cosas que se hablan esporádicamente en algunas reuniones o cuando los proyectos hacen actividades de divulgación, tienen que ser incorporadas a la currícula de los colegios, a la currícula de las materias, por ejemplo, yo trabajo en la escuela secundaria, que se puede hacer aunque no esté dentro de la lista de contenidos por el tema de la alfabetización científica, por construcción de la ciudadanía y materias como esas, incluso historia o prácticas del lenguaje, enseñar a los chicos a trabajar con textos para que puedan incorporar el contenido científico y poder tomar mejores decisiones, porque al final lo que siempre termina pasando es que la población desconoce los problemas ambientales y no puede participar de las políticas que se aplican a estos recursos. Entonces es importante que la población tome conciencia y para eso tiene que haber una educación formal en este aspecto, no solamente en divulgación de proyectos que obran por voluntad porque son autosostenibles, sino que tiene que ser también una responsabilidad de los docentes. Estuve mostrando un poco los experimentos que hacemos en el laboratorio, estudiamos efectos de herbicidas en distintos tipos de crustáceos, en particular en el cangrejo de neoliza y granulata que los colectamos acá en la Bahía San Boromón. ¿Y qué permite saber esa investigación? Bueno, es importante debido al uso que tienen estos herbicidas, la gente no los utiliza de manera correcta, entonces se genera contaminación y afecta a la fauna y también a los seres humanos que por ahí consumen estos crustáceos. ¿Qué está impactando en la actualidad? Y en la actualidad lo que vemos son efectos también por ahí en el agua, en la gente que consume el agua que es considerada potable, se ven efectos en, por ejemplo, mujeres embarazadas, donde se observa que el feto tiene un desarrollo que no es normal y a su vez también afecta el sistema reproductor de los humanos y está también asociado a contraer cáncer, como por ejemplo cáncer de mama y también de próstata. Está relacionado a distintos tipos de riesgo de cáncer, contraer cáncer. Básicamente yo trabajo en cómo el turismo de sol y playa impacta sobre los recursos naturales, cómo cambia la dinámica de la playa, qué problemas genera y todas las alternativas que hay para solucionarlos. Sí, el turismo es la principal actividad y por supuesto que hay que sostenerla, pero para sostenerla también hay que cuidar la playa, hay que cuidar los recursos, el paisaje y que a veces no se analizan todas las alternativas que existen. Bueno, mi trabajo en particular es estudiar cuáles son las distintas formas en las que el turismo puede aprovechar mejor los recursos y evitar los impactos negativos.